Vuelvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Mano arriba es la que está soltera Que la baila contra la pared La que está soltera Que la baila contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura bien ahí va Vos tan buena, yo tan mala Juguemos al shing la shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo a vos te como en huelga Muñeca yo te gusto Cuando hago el recate Sé que estás buscando Que esta turra te la dé Esto es un asalto Las manos en la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos pelio está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos es la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Mano arriba es la que está soltera Que la baila contra la pared La cheta soltera Que la baila contra la pared La cheta soltera Y la que no también La que vino sola La que vino sola La que vino sola Tomando Fernet La luz La que está soltera Y la que no también La cheta soltera Que la baila contra la pared La cheta soltera Que la baila contra la pared Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Volvemos al amanecer Se destapan la botella Hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapan la botella Hoy hay lluvia de mover Cuando arriba es la que está soltera Que la baila contra la pared La que está soltera Que la baila contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va No tan buena, yo tan mala, juguemos al ching y al chang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada que yo a vos te como el huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto a las manos de la pared La tini, 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 esta noche tiene sed Escorchando mujer, rebella Nena por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se le tapa la botella Oye, yo voy a ir a mover No me olvides la que estás soltera Que lo bailes contra la pared La que estás soltera Que lo bailes contra la pared Tini, tini, hey Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres, amostra Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me doy La que estás soltera Contra la pared La que estás soltera Y la que no también La que vino sola Tomando Fernet La que estás soltera Y la que no también Otra voz con la muñeca Volvemos al amanecer Se le tapa la botella Oye, yo voy a ir a mover No me olvides la que estás soltera Que lo bailes contra la pared La que estás soltera Que lo bailes contra la pared Tini, tini, tini Te llevo los cueros pa' perriarte Muñeca Te llevo los cueros pa' perriarte Y la Joaquita Te llevo los cueros pa' perriarte Muñeca Te llevo los cueros pa' perriarte Muñeca Vuelvemos al amanecer Se le tapa la botella Oye, yo voy a ir a mover Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se le tapa la botella Oye, yo voy a ir a mover Mano arriba La que estás soltera Que lo bailes contra la pared La que estás soltera Que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura bien o iba Tú estás buena, yo estás mala Juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que oles la gilada Que yo a vos te como el huelga Muñeca, yo te gusto Cuando hago el recate Sé que estás buscando Que esta turra te la dé Esto es un asalto Las manos de la pared La chini, chini, chini Esta noche tiene sed Corchando, mujer Rebe, chaca Nena, por vos peleos Estás con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se le tapa la botella Oye, yo voy a ir a mover No me olvides La cheta soltera Que lo bailes contra la pared La cheta soltera Que lo bailes contra la pared Te tranca, baby Que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres amostra Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto Yo te doy pa' que me dé La cheta soltera Contra la pared La cheta soltera Que lo bailes contra la pared La cheta soltera Que lo bailes contra la pared Te llevo al oscuro p'a perrearte, muñeca Te llevo al oscuro p'a perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa en la botella Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se destapa en la botella Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura bien o iba Vos tan buenas, yo tan malas Juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese cancan Deja que oles la gilada Que yo a vos te como el huelga Muñeca yo te gusto cuando hago el recate Se que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto a las manos de la pared La chini, chini, chini esta noche tiene sed Corchando mujer, re bellaca Nena por vos peleos, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mover No me olvides la que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared Te tranca baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres amostra Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me La cheta soltera Contra la pared La cheta soltera Y la que no también La que vino sola Tomando Fernet La cheta soltera Y la que no también La cheta soltera Lo traigo con la muñeca Volveme al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mover Mano arriba es la cheta soltera Que lo bailes contra la pared La cheta soltera Volverá Que lo bailes contra la pared Eh Cini, cini, cini Te llevo al oscuro pa' perrear tu muñeca Te llevo al oscuro pa' perrear tu muñeca Y la juaquita Te llevo al oscuro pa' perrear tu muñeca Te llevo al oscuro pa' perrear tu muñeca Vuelvemos al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura viene y va No están buenas, yo están malas Juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo a vos te como de huelga Muñeca yo te gusto cuando hago recate Sé que estás buscando Que esta curra te la dé Esto es un asalto Las manos de la pared La chini, chini, chini Esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos peleota con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sola que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se le tapa la botella Oye, yo voy a remover No, no olvides la que está soltera Que lo bailes contra la pared Hey, la que está soltera Que lo bailes contra la pared Hey, hey, hey Tini, tini, hey Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres, somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto Yo te doy pa' que me dé La que está soltera La que está soltera Contra la pared La que está soltera Y la que no también La que vino sola Tomando verner La que está soltera La que está soltera Y la que no también Otra algo con la muñeca Volvemos al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Cuando arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared Hey, hey Tini, tini, tini Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte Y la joaquita Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Vuelvemos al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Mano arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura bien ahí va Vos tan buena, yo tan mala Juguemos al shing al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo a vos te como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto a las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Escorchando mujer re bellaca Nena por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas Vos es la que me mata Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Mano arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared Que lo bailes contra la pared Eh, que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, eh Tini, tini, hey Te tranca baby que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres amostra Nadie sabe que estoy loca pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me La que está soltera Contra la pared La que está soltera Y la que no también La que vino sola Tomando Fernet La que está soltera La que está soltera Y la que no también Nos salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Mano arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared Eh, eh Tini, tini, tini Te llevo al oscuro pa' perrearte muñeca Te llevo al oscuro pa' perrearte muñeca Y no juega quieto Te llevo al oscuro pa' perrearte muñeca Te llevo al oscuro pa' perrearte muñeca Te llevo al oscuro pa' perrearte muñeca Volvemos al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Mano arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared Eh, eh De nosotras no saben nada Tu cintura bien hoy va Vos tan buena, yo tan mala Juguemos al shing al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo a vos estoy como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto a las manos de la pared La chini, chini, chini Esta noche tiene sed Escorchando mujer Re bellaca Nena, por vos pelio está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Que lo bailes contra la pared Eh, eh La cheta soltera Que lo bailes contra la pared Eh, eh Te tranca baby Que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto Yo te doy pa' que me La cheta soltera Contra la pared La cheta soltera Y la que no también La que vino sola La cheta soltera Y la que vino sola Y la que vino sola Y la que vino sola La que está soltera y la que no cambió Otra voz con la muñeca, volvemos al amanecer Se tepa la botella, hoy hay lluvia de mujer Mano arriba es la que está soltera, que la baile contra la pared La que está soltera, que la baile contra la pared Tini, tini, tini Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Volvemos al amanecer Se te tapa la botella, hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se te tapa la botella, hoy hay lluvia de mujer Mano arriba es la que está soltera, que la baile contra la pared La que está soltera, que la baile contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura bien hoy va Vos tan buena, yo tan mala, juguemos al shing al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada, que yo a vos te como el huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto a las manos de la pared La chini, 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 esta noche tiene sed Corchando mujer, re bellaca Nena, por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se te tapa la botella, hoy hay lluvia de mujer No no olvides la que estás soltera Que lo bailes contra la pared La que estás soltera Que lo bailes contra la pared Te tranca baby que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia, si tú quieres amor Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me La que estás soltera Contra la pared La que estás soltera Y la que no también La que vino sola Tomando verner La que estás soltera Y la que no también Nos salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se te tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of broken hearted No olvides la que estás soltera Que lo bailes contra la pared La que estás soltera Que lo bailes contra la pared Tini, tini, tini Te llevo a lo oscuro pa' perrearte muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte muñeca Y la joaquita Te llevo a lo oscuro pa' perrearte muñeca 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 Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura viene y va No estás buena, yo estás mala Jugamos al shing al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo a vos te como en huelga Muñeca yo te gusto cuando hago recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto a las manos de la pared La tini 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 esta noche tiene sed Corchando mujer re bellaca Nena por vos peleota con faca En el mundo hay tantas guachas Vos sos la que me mata Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapa la botella Oye yo voy a desmorrer Manos arriba es la que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared No lo bailes contra la madre Tini, tini, tini Te llevo a lo oscuro pa' perrear tu muñeca Te llevo a lo oscuro 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 Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mujer Mano arriba es la que está soltera, que le va bailar contra la pared La que está soltera, que le va bailar contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va No están buenas, yo están malas, juguemos al ching y al chan Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que hable la gilada, que yo a vos te como el huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto a las manos de la pared La chini, 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 esta noche tiene sed Corchando mujer, re bellaca Nena, por vos peleos, taco en faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer